¡Hola mis friends! ¡Todos bienvenidos al episodio 15 y posiblemente el final de Pikmin 1! Gente, literalmente ya terminamos todo. El lugar del impacto, el bosque de la esperanza, el ombligo del bosque, la gran laguna, están al 100% y hoy toca el desafío o la prueba final. Gente, es la última pieza que nos falta, pero no estoy seguro si será todo en este episodio, porque, así como dice, es la prueba final y requiere de un puzzle colaborativo. ¿A qué me refiero? A que vamos a hacer uso de los tres tipos de Pikmin, de las tres especies que tenemos de Pikmin, para poder armar un solo puente. Puente que, por cierto, da lugar a un último desafío, una prueba final. ¿Lo lograré en este episodio? ¿Será que logro hacer esta hazaña en un solo video? ¿O tendremos que llegar hasta el día 20? No lo sabemos. Así que vamos a ir a la prueba final. La verdad es que estoy nervioso. Debió haber hecho prueba de esto. ¡Ya lo voy diciendo! ¡Debió haber hecho prueba de esto! Pero, a ver, me acuerdo del desafío más o menos, porque, como les digo, recuerdo que tengo que crear un puente. Pero, el procedimiento no me acuerdo. A ver, la cosa aquí está en que, ajá, si mal no recuerdo, aquí tengo que pasar por Pikmin rojos. Y, a ver, aquí está la primera parte. Esto bien lo podría hacer con Pikmin azules y que vayan armando ese puente. Aquí hay otros. Podría traerme 100 y poner 50 y 50, pero, ¿cómo tumbo esa puerta? ¿Cómo tumbo esa puerta? A ver. Ok, aquí hay bombas. Ok, aquí bien puedo aventar Pikmin amarillos y traerme esas bombas, ok. Ok, creo que ya sé cómo hacer esto. Entonces, vamos a ir primero por los Pikmin azules. Y voy a dejarlos... Uy, es verdad, pero... Pero es verdad. Si llevo 50 y 50, no puedo sacar Pikmin azul. Voy a tener que sacar 40 y... ¿Cuántos saco? 45 y 45, yo creo que pueden estar bien. Sí, voy a dejar espacio de 10 Pikmin. No sé cuántas bombas puedo agarrar. No se ve que sea una puerta tan resistente. Parece de las que se destruyen con 3 explosivos, más o menos. Ok, venga, venga, venga. Voy a ver si puedo lograr hacer esto, gente. Les digo, no estoy seguro de poder lograrlo a la primera, pero voy a intentarlo. Ok, hasta que me queden 45, ahí me detengo. Y ahí están los 45. El resto va para acá. Así que venga. No recuerdo si hay un enemigo por aquí cerca. Creo que sí, pero al final del puente. O sea, una vez que lo construya, lo voy a ver al enemigo. Así que bueno, en lo que ellos construyen este puente, que parece ser que va a ser muy rápido. Eso espero. ¡Oh, aquí hay flores! Está buena por si tienes una sobrepoblación de alguno. Perfecto. Ok, de los amarillos. Pues obviamente nada más puedo llevar 10, porque solamente eso me cabe. Lo chido es que como estos llegan bastante lejos y bastante alto también, pues me los puedo llevar de zona en zona. Estos los puedo llevar hacia acá. Perfecto. Y creo que por aquí tengo... Ajá, tengo un propulsor. Y... ¡Uy! Casi se caen. Ok. Solo hay 3 bombas. Entonces creo que sí va a ser nada más de 3 explosivos. Así que vénganse para acá. Y voy a regresarlos. Ahí estamos. Ahí estamos. Organización. 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 Y los regresamos de vuelta acá. Y no sé si ya está listo el puente. Ya casi está listo. Ya casi está listo. Perfecto. Ya está listo. Ok. Ustedes aléjense. El otro puente no sé si está listo, pero... A ver, esto lo voy a regresar. Y ahora solo me importa... Bueno. En realidad me importan nada más los de las bombas. Así que... Y ya está terminado el otro lado. Perfecto. Sé que no están cerca, así que no les va a pasar nada. Corran, corran, corran. ¡Bien! Bien, 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 bien. Ok. Según yo, todavía no está terminado el puente. Según yo. Así que... Según yo, me falta hacer algo todavía. Pero no estoy seguro el qué. Ahí está. Mira, el asunto es esa caja. Que creo que eso es con los pigments rojos. Y vamos a regresarlos. Bien, bien. Vamos bien de tiempo, ¿eh? Para no recordar bien cómo estaba el asunto. Vamos muy, muy bien. Me voy a llevar a todos los pigments que pueda. Bueno, voy a llevarme estos primero. Porque no sé si todavía falta hacer alguna otra side quest. Y si falta vencer a algún enemigo y no me quiero arriesgar a perder mucho. Ok. La cosa está así. Como es fuego, no les va a pasar nada. Eso es bueno. Ahí estamos. Venga, venga, venga. A todos ustedes. Ahí estamos. Y ahora, si no estoy mal, tendría que hacer esto. Así. Pérense para acá. No, 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 no. Menos mal. Menos mal. Está sobrepoblado todo el pinche zona, güey. Güey. Ay, güey. No los puedo aventar porque a pesar de que esté cerca, pues valió verga. Ay, qué bien. De 55 cuatros perdí 40. Perdí un friego, de todas maneras. Ok. No, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que irme por el puente. Son 31 los que me quedan, de todas maneras. Está bien. Creo que si alcanzo... Ahí está, si alcanzo. Ok. Ahora lo que necesito es que estos pigments muevan esta caja. Muévanla. Por favor. Gracias. Ahí está. Entre 31. Perfecto. ¿Y hay un monstruo por aquí? ¿Algún enemigo? ¿Por aquí hay algún enemigo? ¿No hay nada? ¿De verdad? ¿Por qué recordaba que aquí había un enemigo? O sea, pensé que iba a haber un monstruo tipo una ranita o algo así que nos iba a molestingar. Pero no. Ah. Curioso. Ok. Vayan rompiendo esta puerta y... Gente, yo creo que sí va a ser el episodio final este, eh. Creo que este sí va a ser el episodio final. Eh. Va a haber un enfrentamiento. Va a haber un enfrentamiento, gente. Ya terminamos el puzzle. Y ahora viene literalmente el desafío final. Voy a llevarme todos los pigments. 100 pigments. Me vale verga. Me vale verga. Me vale hectárea. Una hectárea. Así. Para que se den una idea. Me vale una hectárea. O sea, quiero que por favor no sean mongoles y todos sigan el puente. Muy bien. Gente. Una ocasión para que lleve 100 pigments de un mismo tipo. Precisamente los fuertes. Ay. Este enemigo va a ser catastrófico. Me pregunto si lo puedo activar con un pigmin. Sí. Si lo puedo activar. Perfecto. Si creían que había una rana peor. Aquí está la más jodida de todo el juego. No, espérate. Bien. Prácticamente es la mejor manera. Esta es la mejor manera de vencerlo. O sea. Cuidado con la lengua porque obviamente no es lo que queremos. Y ya aplastó unos cuantos pigments. Si lo toca. No, no lo apla. No vayan para allá las patas. Pendejos. Uy, güey. Si los toca la lengua se los va a comer y no les va a hacer daño. Así que. Ay, si los tocó. Ok. Sí, estoy midiendo más o menos. Lo bueno es que ahí tengo la sobrepobulación de los pigments rojos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, por cierto. Sigue corriendo el día. Entonces, si se acaba el día, pues nos aguantamos y tenemos que volverlo a intentar al siguiente día. Venga, 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 venga. Ahí estamos. No, 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 no. No ataquen las patas, pendejos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Bien, 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 bien. Llevamos la mitad de la vida. Llevamos la mitad de la vida. Estamos bien, 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 bien. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Todavía podemos lograrlo. Venga, hasta tu madre. No me acordaba que hacía esto. No me jodas. Se llevó a la gran... No me jodas. Pucha, loco. Se me está acabando el día. Se tragó los 100 pigments. Ven lo jodido que es esto, güey. Menos mal hice una sobrepoblación de esto, eh. O sea, puchica, loco. Wow, güey. A ver. Bien podría haber repetido el día, pero la neta, la neta, la neta. La neta no lo vale hoy. O sea, si ahorita se me acaban los pigments estos, bien... Qué sánico me estoy viendo. Si ahorita se me llegaran a acabar los pigments rojos, no pasa nada. O sea, en el día siguiente podría sacrificar unos cuantos pigments azules y unos amarillos y ya tendría otra vez la población de pigments rojos reconstruida. Y no pasa nada. Ay, güey. Bueno, ya me veía que iba a pasar esto, pero pues... Para eso me hice de demasiados pigments, pues. Ok. Creo que tengo todavía el tiempo para vencerlo. No pasa nada, no pasa nada. Venga, venga, venga. Ay, estos güeyes que se tropiezan, güey, de verdad. ¡No, ma! ¡Se tragó un friego! No te creo... Uy, no sé si voy a poder con esto, güey. No me acordaba que fuera tan agresivo. O sea, sí recordaba que fuera agresivo, pero... Verdes, güey. Se pasó de lanza. Ok. También, por cierto, no lo ataquen por la parte de atrás, porque evidentemente... No, me mató. Me mató, güey. ¡No me jodas! Y tiene que ser todo el principio. Olimar ha caído. Ok, esta es la primera vez que veo esta pantalla, por cierto, ¿eh? No me jodas, güey. Ok, ¿y qué pasa aquí? Como si terminara el día. No sé si esto le va a recuperar... La salud al jefe final. No, no me acordaba. A ver, tengo que admitir que también la cagué, güey. Día 19 después del impacto. He sido descuidado, arriesgándome más allá de los... Es que también no me acordaba de los saltos, güey. De eso no me acordaba para nada, güey. Tengo cero pigmins... Cinco pigmins rojos, güey. Ok, no pasa nada. Para eso tengo demasiados pigmins también de los... De los demás, pero... Uy, güey. ¿Será que también recuperó toda su energía, güey? Ok, lo bueno es que todo sigue construido. Nada mal. A ver, no debería. Pero... ¿Y si lo intento así como voy? Usted no aprende, ¿verdad? No, 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 no. Había la necesidad de ser mongol ahorita, güey. Ay, por favor, dime que no recuperaste toda la vida, güey. No sé si recuperó toda la vida, honestamente. Pero me da la sensación de que sí la recuperó toda. ¡La recuperó toda! Verde, güey. A ver, lo voy a intentar de todas maneras. Pero esto no está bien así, güey. Esto no está bien así. Shit. Ok. Ay, no, 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 no. Ok, creo que no aplastó ninguno. Creo que en ese salto no aplastó ninguno. Todavía sigo teniendo por lo menos una gran parte. Ven, 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 ven. Pero, carnal, haz un ataque o algo. Necesito, necesito ver qué pedo para estrategia. Bien, bien, bien. Creo que esta vez sí lo vamos a lograr. Creo que esta vez sí lo vamos a lograr. Ay, no, no. Pero, carnal, espérate. Oh, la verdad, güey. No mames, no te creo. Bien, bien, bien. Creo que esta vez sí lo vamos a lograr. Otra vez, otra vez. En la misma perra situación. Pero ahora estamos peor, güey. Güey, qué onda. Ahora se está haciendo puro salto, bro. Pero qué hijo de perra, güey. Pero qué... Hay que ser hijo de perra, güey. Es que hay que ser hijo de perra, güey. Le falta nada, güey. Literalmente le falta nada. Dale, 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 dale. Por favor, por favor, por favor. Matenlo, 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 matenlo. ¡Te falta poquísimo! No. Falta poquísimo, falta poquísimo. Lo logramos. Sé que lo logramos. ¡Y! ¡Lo logramos! ¡Denle! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Por fin he encontrado la última pieza, la caja fuerte! ¡Y está tan llena como siempre! ¡Cómo me alegro de haber seguido buscando sin perder la esperanza! Ahora puedo abandonar este planeta sin ningún remordimiento. Puede que hasta recoja algún recuerdo para mi esposa e hijos. ¡Ay! ¡Al fin wey! ¡No wey! ¡Qué maldito es este cabrón! ¿Qué maldito es? ¿Cuánto requiere esto? ¡Cuarenta Pikmin! Ok. ¡Venga gente! Agarren el cochinito y llévenselo a la base. Y gente, con esta última pieza damos el último recorrido a la nave. El último recorrido. Y así terminamos el juego de Pikmin 1. Madre santa, no puedo creer que me haya hecho la masacre wey. Ha sido un esfuerzo de 20 días, 5 días menos de los que requerí para mi primer intento, lo cual quiere decir es espectacular. Y así es como termina nuestra búsqueda de las piezas. Por fin he recuperado todas las piezas de mi nave. Ahora puedo regresar a Hokotate. ¡Sí! ¡Yo estoy igual de feliz! ¡Pues bueno gente! ¡Así despedimos este día! ¡Y es hora de despedirnos también de los Pikmin! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias por su ayuda! Aunque no estoy tan agradecido porque son imbéciles y me estresaron mucho, pero igual de todas maneras agradezco su ayuda. Es hora de partir. Es hora de volver a casa. Al menos ustedes son muchos ya podrán defenderse de los monstruos. ¡Ahí está! ¡Wow! 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 ¡Espere! ¡Ah! Creo que no debemos enseñarles tanta violencia. ¡Jejeje! Pero bueno, al menos podrán defenderse. ¡Oh! ¡Miren! ¡Más cebollas! ¡Y de otros colores! ¡Hay morados! ¡Hay rosas! ¡Hay verdes! ¡Turquesas! ¡Negros! ¡Naranjas! ¡Ok! ¡Muchos colores! ¡Interesante! ¡Interesante! ¡Pero de momento hasta ahí le vamos a dejar nuestro viaje! ¡Es hora de volver a casa! ¡Gente! ¡Muchas gracias por haberme acompañado en este viaje! ¡Ha sido un largo y estresante viaje! ¡Pero también ha sido bastante, bastante divertido! ¡Así que es momento de volver a nuestra casa! ¡De volver a ver a nuestra familia! ¡Y también es hora de volver a nuestro trabajo! ¡Y así termina! ¡Con unas estadísticas! ¡Mejores que la anterior! ¡Porque como pueden ver ahí estamos en primer lugar! En mi primer intento, como pueden ver, requirió de 25 días. Esta vez requirió de 5 días menos. O sea, está perfecto eso. Perdimos bastantes Pikmin, lo sé. 406 Pikmin perdidos, pero bueno. Se hizo lo que se pudo. Así que ahí está. Tenemos todos los objetos. Todas las piezas de la nave. Así que es hora de darle fin y guardar. No toques el botón Power. No te preocupes. Partida guardada. Y ahí está. Y ahí está. Gente, este es el final de Pikmin 1. La verdad, como les he dicho a lo largo de la serie, esta fue una serie que pensé en intentar el experimento de subir todo de golpe. O de subir todo como un poquito mucho más seguido de lo normal. Creo que al fin de cuentas sí voy a hacer esto de subirlo... No todo de golpe, pero sí voy a hacer de que un video a ratillos. O no sé. La verdad no sé. Ustedes lo estarán viendo en el momento. Así que no sé cómo vaya a quedar la verdad. Pero de verdad, espero que hayan disfrutado de la serie. Independientemente de cómo fue el experimento. No sé si les gustaría que las próximas series fueran de esta manera, de que se suba todo de golpe. O si prefieren el formato antiguo de ir viendo un video por cierto tiempo. Y la verdad es que, como les digo, este juego de Pikmin yo creo que fue el experimento perfecto para... O sea, fue el juego perfecto más bien para este experimento. Precisamente porque ya tenía un testeo fresco. Ya tenía una... Por así decir. Ya tenía una probadita reciente. Entonces, más o menos ya me daba una idea de lo que tenía que hacer. Que bien pudo haber sido cualquier otro juego. Bien pude haber hecho algún Mario Kart. O bien pude haber hecho... No sé. Este... Probablemente... Algún Pokémon. No sé. Eh... Pero decidí hacerlo con Pikmin. Porque como es una saga que... Que voy conociendo recientemente. Eh... Si le quise dar ya un lugar en el canal. Porque... Eh... Sé que no es la forma. Pero... Es mi forma de decirle... A mis manitos y a toda la gente. Incluyendo a Nintendo. Me equivoqué. Eh... La saga de Pikmin. Es una increíble saga. Que la verdad... Eh... Por más que la juego. Me sigo divirtiendo. Me sigue divirtiendo. A pesar de... De los detalles y todo. Me divierto muchísimo con este juego. La verdad. Es muy muy divertido. Me da lástima no haberle dado su oportunidad en su momento. Pero... Estamos aquí. Dándole... Su tributo. Dándole su honor. Su espacio aquí en el canal. Y ahí estamos. Todas las aventuras que hemos hecho. Todas las... El escarabajo tirador. Esta especie ha desarrollado un caparazón más resistente que sus parientes litópodos. Ok. Ay dios mío. La araña. Pelota a patas largas. Su distintivo y resistente caparazón está formado de secreciones cerosas. Ok. Ay perdón por la voz. Ay ese amigo wey que... Lo ignoré por completo y no recuerdo que tenía una pieza. Chinche carroñera. Su gruesa piel la protege de los enemigos. Sí. Pero no de las caídas. Eso es lo bueno. Ay esa... Esa madre. ¿Se acuerdan gente? Tragatote escurridizo. El tono azulado de su plumaje lo distingue del tarugote escurridizo. Ok. Y ahí tenemos las flores que nos estuvieron ayudando también. Que se llaman... Brote rebotador. Eh... ¿Podrá ser este el siguiente nivel evolutivo de los pigmen? Es un misterio. Al igual que los pigmen. No lo sabemos. Ay esa ranita wey. Bulboso enano. Este espécimen parece un bulboso en una etapa temprana de desarrollo. Pero completamente desarrollado. ¿Cómo puede ser no desarrollado y desarrollado al mismo tiempo? No lo sé. Y ahí tenemos el bulbo enano. A pesar de su apariencia tan similar a los bulbosos. Este espécimen pertenece a una especie distinta. Ok. El más conocido en la saga de pigmen obviamente. Ay este hijo de su madre wey. En esta serie me la puso difícil eh. Bulboso emperador. Este enorme gusar... Gusara pérrido. Eh... Se oculta bajo la tierra para atrapar a sus presas. Ya lo vimos en acción. Ya lo vimos. Y los cerditos. La verdad que... Eh... Son buenos. Verraco dragón. Esta criatura expulsa como... Expulsa un compuesto fosforoso volátil que enciende a temperaturas moderadas. Ahí está. Eh este no lo llegamos a ver. De hecho lo tenía pensado ver en el episodio anterior. Mocrobio. Un... Eh... Tiene una membrana líquida y gelatinosa que protege su sistema nervioso. Es que normalmente está este enemigo o está el que vimos nosotros eh... Que era el de piedra. Agarramiel. Agarramiel. Agarramiel ok. Este espécimen recolecta néctar de... Para alimentarse... Para alimentar a sus crías perdón. Agarramiel eh. O agarramiel. No sé. El bichito que me valió madre. Escarabajo de... Silexes irredicentes. Esta criatura almacena en sus estómagos pildoras de almacenamiento eh... Sin digerir... Sin digerir bla bla bla. Ahí está el enemigo que les decía. Este se llama... Mamuta ok. Parece ser una criatura que ama las flores. Pero solo por sus cualidades decorativas. Ok. Interesante. Y ahí tenemos a las almejas. Mira. Eso era lo que pasaba si se quedaba un pigment dentro. Tenemos el bivalvo opalescente. Ok. Este molusco alberga en su interior una perla hermosa. Muy muy frágil. Pero muy frágil. Perdón. Y tenemos las pildiflora. Ok. Esta especie vegetal es capaz de cristalizar néctar en forma de píldora. Ah. Entonces eso es un néctar. Manjar. Interesante. Aquí tenemos... A la seta de esporas. Muchos consideran esta especie de hongo ambulante un manjar. Interesante. Eso no lo sabía. O no lo recordaba. Ah. Y estos son los enemigos que más odio. Aparte de las ranas. Berraco volador. Esta especie utiliza un hidrógeno que genera internamente para mantenerse flotando en el aire. Ok. Los bichitos que también son molestosos pero que tampoco son gran problema. Conocidos como comejen. Comejen. Los machos de esta especie son unas criaturas moradas con cabeza acorazada. Ok. Y luego tenemos a las moscas que son comejen volador. Los machos de la especie son capaces de volar. Mientras que las hembras permanecen bajo tierra. Ok. Este no lo llegamos a ver porque no soy imbécil. Pero se llama Sigoto fumoso. Se cree que es un mamuta en forma de larva con malformaciones. Ok. Ok. Es un poco difícil de vencer. Polvoso moteado. Esta extraña subespecie de bulboso parece no fatigarse nunca. Ok. Y aquí tenemos... ¡Hola madre! Bulvoso moteado. Parece que dice que está chipeado o algo así. Esta especie nocturna se alimenta principalmente de la presa... No, no alcanzo a leer. Y la mosca... Más... Mosca... Moscara... ¡Ah! No puedo leer wey. El ladrón ese. Esta extraña especie usa sus antenas como alas. Interesante. Estos también nos llegamos a ver que se llaman mole acuática. Esta criatura acuática es pariente cercana del bulbo. Ok. Es un bulbo pero acuático. Y ya. Jajajaja. Estos también nos llegamos a ver. El sal... El sapicuajo. Esta criatura parece ser un estado de larva del sapo gigante amarillo. Ok. Y ahí están los malditos sapos. El sapo gigante. La coloración de esta especie es resultado de generación que... No, no, no. Es un pinche sapo. Y este es un pinche sapo pero amarillo wey. Sapo gigante. Ah mira. La adaptación evolutiva de este que le permite saltar a gran altura... No me va la madre. Jajajaja. Y ahí terminamos la enciclopedia de los enemigos gente. Y este es... El fin. El final feliz. Exactamente. ¿Qué quiere decir que hay un final feliz? Eh... ¿Será porque recolecté todas las piezas? ¿Será porque la nave está terminada? Bueno, en realidad es que hay un final triste. Un final malo. Este es el final bueno porque conseguimos todas las piezas. Pero... Al parecer hay un final malo. Un final que solo se ve si no recolectas las piezas necesarias para escapar en el tiempo de los 30 días. ¿Quieren ver ese final? Yo si quiero verlo. Así que si quieren un episodio 16 viendo que pasa si no consigues todas las piezas. Háganmelo saber acá abajo en los comentarios. Y lo subiré... Como episodio extra. O sea, lo voy a grabar ahorita. Pero... Si no quieren verlo pues obviamente no va a haber la luz del día. Pero si quieren ver ese episodio extra. Pues háganmelo saber acá abajo en los comentarios. Gente muchas gracias por haber visto Pikmin 1. Perdonen que este video haya sido muy largo. Pero pues tenemos que ver la enciclopedia de los enemigos. Y gente de verdad muchas muchas gracias a todos los que le estén dando la oportunidad a esta serie. Si la están viendo de corriditos. Si la están viendo por partes. Si la están viendo... Eh... No sé. Como ustedes gusten. A lo mejor un video por día. A lo mejor se lo están ahorrando para que lo vean ahí por dos semanitas. Yo que sé. Pero de verdad gente. A toda la gente que esté viendo este video. Que esté apoyando la serie. De verdad se los agradezco muchísimo. Porque muchísimo. De verdad. Me gustaría saber también que opinan ustedes. ¿Les interesa que así sean las próximas series? Que sea todo subido de corrido. En vez de tener un formato de un episodio sí. Y cinco días no. No sé. Eh... La verdad. Me gustaría mucho 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 saber su opinión acerca de este nuevo formato. Eh... Para saber si es el que utilizaremos en las próximas series. Y por supuesto. Díganme que otro juego les gustaría ver en el canal. Eh... Yo le voy a dar un descanso a Pikmin. Porque... Eh... Es muy probable que me vayan a pedir Pikmin 2. Y Pikmin 2 es un poquito más largo. Así que... Vamos a darle un descanso para poder prepararme mentalmente y espiritualmente. Ah... Así que gente. De verdad. Muchas gracias. Me reporto aquí un día viernes 17 de noviembre. En donde le damos fin a Pikmin 1. No sé cuándo se vaya a subir esto. Espero que antes de navidad. Porque... Sí. Este para mí... Es mi regalo de navidad. De mí para... Para ustedes manitos. Espero que se suba antes de navidad la verdad. Eh... Así que pues eso. Muchas gracias por haber visto. Les mando a todos un gran gran abrazo. Un... Beso que los quiero a todos manitos. Y nos estaremos viendo en las próximas aventuras. Muchas gracias por ver. Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. Música 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 Gracias por ver el video.